En medio de las bullesosas calles de Bangkok, un generoso vendedor de comida está cambiando vidas con cada plato que da. Con precios económicos y una voluntad inquebrantable, Greta ofrece platos de arroz y tortilla de huevo por menos de un dólar. Greta vio a gente comiendo de la basura y se propuso ayudar a los más necesitados durante la pandemia. Pero cada vez que ve a alguien durmiendo en la calle o a niños pidiendo ayuda, él se detiene para alimentarlos. En ese carrito, Greta recorre diferentes distritos todos los días para meter refrigerios y comida caliente. Greta no es rico, ni tiene mucho dinero, pero sus actos de bondad están haciendo una diferencia en la vida de las personas. Con su pequeño carrito de comida, él muestra que una acción puede marcar la vida de otros. ¡Gracias! 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 Su comida no solo alimenta estómagos, sino también corazones. Cada plato es una muestra de amor y esperanza para aquellos que más lo necesitan. Greta nos recuerda que todos podemos marcar la diferencia sin importar cuánto tengamos. Cuando haya una oportunidad para ayudar, debemos tomarla y poner el corazón en ella. Juntos podemos hacerlo.